Vamos a resolver un ejercicio sobre la partícula en una caja. Dice el problema que una partícula de masa m se mueve en una caja unidimensional de longitud a y sabiendo que las funciones de estado y niveles energéticos vienen dados por raíz de 2 partido de a seno de n pi x partido de a y n cuadrado h cuadrado 8ma cuadrado, nos pide que dibujemos cualitativamente la función de estado y su densidad de probabilidad para el estado n igual a 3. Y debemos indicar los puntos en los que aparecen los máximos y los mínimos, tanto en la función de estado como en la densidad de probabilidad. Vamos a dibujar los estados cuánticos desde n igual a 1 hasta n igual a 3, aunque el problema nos pide que trabajemos solamente con el estado 3 de la partícula en una caja, pero vamos a ver qué ocurre también con el n igual a 1 y el n igual a 2. Aquí abajo tenemos dibujada la función de onda del primer estado cuántico, el fisu1, y arriba su densidad de probabilidad, el módulo al cuadrado de fisu1. Aquí tenemos la fisu2, primer estado excitado, segundo estado cuántico, y arriba tenemos su densidad de probabilidad, y después el que nos interesa, que es el fisu3, y la densidad de probabilidad de ese fisu3. Vamos a ir situando los nodos y los máximos o mínimos de las diferentes funciones de onda. Por ejemplo, aquí tenemos el primer estado, el fisu1, esta es la función fisu1, y presenta, vale cero la función en cero, y vale también cero en a, que son los extremos de la caja. Esto es necesario para que la función de onda sea continua. Su densidad de probabilidad es la función elevada al cuadrado, mantiene más o menos la forma, y sigue siendo cero la función en cero y en a. Esta función de arriba es muy importante porque nos da la probabilidad de encontrar la partícula. Se llama densidad de probabilidad. Aquí observamos que presenta un máximo de probabilidad en a medios, que nos coincide con el máximo de la función de onda. También lo encontramos en a medios. ¿De dónde podemos deducir matemáticamente este máximo? Pues de la expresión matemática de la función de onda. ¿Cómo es la función de onda del primer estado de la partícula en una caja? ¿Cómo es fisu1? Pues fisu1 de x es raíz de 2 partido de a, raíz de 2 partido de a, por el seno, por el seno de, cambiamos la n por 1, y nos queda seno de pi por x partido de a. Seno de pi por x partido de a. Si vamos sustituyendo la x por diferentes valores, obtenemos el valor de la función de onda. Así cambiando la x por cero, el seno de cero, sabemos que es cero, por tanto la función de onda vale cero. Y tenemos el valor de la función en el límite de la caja, donde el potencial se hace infinito. Aquí el potencial se iría al infinito. Igual que en a, también el potencial se hace infinito y la partícula no puede superar esa barrera. Si cambiamos la x por a, a con a se va y nos queda seno de pi. El seno de pi también es cero, por tanto la partícula vale cero. Es necesario para que sea continua y válida en mecánica cuántica. El máximo lo podemos encontrar cambiando la x por a medios. Si cambiamos la x por a medios, a con a se va y nos queda pi medios. Seno de pi medios es 1. Por tanto alcanzaría su valor máximo, lo alcanzaría en raíz de 2 partido de a. Este máximo es fi igual a raíz de 2 partido de a. Y la densidad de probabilidad que es el cuadrado será 2 partido de a. Bien, si nos vamos al segundo estado cuántico de la partícula en una caja, el n2, la función de onda que vamos a tener es una fi sub 2 igual a raíz de 2 partido de a por el seno de 2 pi x partido de a. Seno de 2 pi x partido de a. Si de nuevo vamos sustituyendo la x por diferentes valores, por ejemplo, hacemos x igual a cero. Voy a ir dibujando aquí unos posibles valores. Por ejemplo, x igual a cero. Si hacemos x cero, nos queda ese nodo de cero que vale cero. Por tanto, la fi sub 2 en cero, la fi sub 2 en ese valor, en ese x cero, va a ser cero. Tenemos aquí lo que sería el primer nodo, aunque no se suele considerar como nodo, son los extremos de la caja, en los que tiene que valer cero, tanto en cero como en a. Bueno, la función aquí abajo, cero en cero. Y la densidad de probabilidad, pues igual, puesto que es al cuadrado la función, y el cuadrado de cero sería cero también. Si nos vamos a un x, por ejemplo, como a medios, si cambiamos la x por a medios, al cambiar aquí la x por a medios, a con a se va, el 2 con el 2 se va, y queda seno de pi. Seno de pi es cero. Por tanto, la fi sub 2 en a medios sería también cero. La fi sub 2 igual a cero también. A medios es este punto. Ahí tenemos el siguiente nodo. Punto en el que la densidad de probabilidad es nula. No hay ninguna probabilidad de que la partícula se encuentre en a medios. Y por otro lado, si cambiamos la x por a, a con a se va, queda 2pi, seno de 2pi, también es cero. Y la fi sub 2 en a también vale cero. Es el otro extremo de la caja. Aquí, en a, vale cero de nuevo. En a, cero. Y ahora nos quedarían los máximos y los mínimos de la función de onda. ¿Dónde tenemos esos máximos y mínimos? Bueno, pues los máximos y mínimos los vamos a encontrar, vamos a encontrar el máximo en a cuartos. x igual a a cuartos. Si hacemos x igual a a cuartos y sustituimos la x por su valor, cambiamos aquí la x por a cuartos, nos va a quedar a con a se va, y el 2 con el 4 quedan 2 abajo. Queda pi medios. El seno de pi medios es 1. Perdón, el seno de pi medios es 1. Por tanto, si x vale a cuartos, tenemos una fi, bueno, tenemos un seno de 1, y la fi valdrá raíz de 2 partido de a. Vaya por Dios. La fi nos va a valer raíz de 2 partido de a. No sé qué acabo de hacer aquí. Raíz de 2 partido de a. Es lo que va a valer la fi. Por tanto, tenemos un máximo. Tenemos este máximo en raíz de 2 partido de a, y su cuadrado es en 2 partido de a. Si hacemos x igual a 3 a cuartos, 3 a cuartos, x igual a 3 a cuartos, y calculamos la fi su 2, sustituimos aquí la x por 3 a cuartos, nos va a quedar a con a se va, el 2 con el 4 queda un 2 abajo, queda 3 pi medios. Seno de 3 pi medios. ¿Cuánto vale el seno de 3 pi medios? Menos 1. Menos 1, por tanto, nos va a quedar menos raíz de 2 partido de a. A ver si ahora lo pongo bien. Menos raíz de 2 partido de a. Por tanto, obtenemos el mínimo. El mínimo lo vamos a tener en menos raíz de 2 partido de a. Cuando elevamos la función al cuadrado, ese mínimo sube hacia arriba y quedará en 2 partido de a de nuevo. El mismo valor que el del máximo anterior. Ese mínimo se convertirá en un nuevo máximo. Por tanto, tenemos el máximo de la función de onda, lo encontramos en a cuartos. Y el mínimo de la función de onda, lo encontramos en 3 a cuartos. Porque sustituyendo por 3 a cuartos la x, nos da 3 pi medios. Y el seno de 3 pi medios es menos 1. Por tanto, es un mínimo. Al elevar al cuadrado, el mínimo se convierte en un máximo. Y tenemos máximo en a cuartos y máximo en 3 a cuartos. Podemos recordar que la función seno tiene una gráfica. Quizá era lo primero que tenía que haber dibujado. Tiene una gráfica de este tipo en la que tiene su máximo en pi medios, donde vale 1. Y tiene un nodo en pi. En pi presenta un nodo. Después tiene en 3 pi medios. En 3 pi medios tiene valor menos 1. El mínimo, menos 1. Y en 2 pi vuelve a valer 0. En 2 pi vale 0 de nuevo. Y estos son los valores que fuimos intentando obtener sustituyendo aquí la x por diferentes puntos de la caja para ver dónde tenemos nodos máximos o mínimos. Tenemos nodos en x0 y en xa, que son los extremos de la caja, siempre 0 para que la función sea válida, para que sea continua. Y después, bueno, el nodo que realmente tiene la caja es, en el estado 2, es en a medios. En a medios. Los de los extremos no se suelen considerar como nodos y, por tanto, tendríamos un nodo en a medios. Y después tenemos un máximo en a cuartos, puesto que obtenemos el valor mayor de la fisu2, que es raíz de 2 partido de a, y tenemos un mínimo en 3 a cuartos, que obtenemos menos raíz de 2 partido de a. Ambos máximo y mínimo, en la densidad de probabilidad, se convierten en máximos. Ahora, vamos a ver qué ocurre con el estado 3, en el que la situación es un poco más complicada, puesto que tenemos 3, bueno, tenemos 2 máximos y un mínimo, y vamos a tener 2 nodos. Tenemos aquí un nodo, aquí otro, aparte de los de los extremos, y tenemos 2 máximos y un mínimo, que en la densidad de probabilidad se convierten todos ellos en máximos. Por tanto, 2 nodos y 3 máximos en la densidad de probabilidad. Vamos a considerar estas gráficas solamente. Vamos a dibujar la función de onda y su densidad de probabilidad. Y vamos a ir discutiéndolas igual que antes. Bueno, aquí tenemos el punto A, donde vale 0 la función de onda, perdón, el punto 0, donde vale 0, y aquí tenemos el punto A, donde también vale 0, necesario para que sea continua, 0 en 0 y 0 en A. Y ahora vamos a intentar ver dónde nos cae el primer máximo, el nodo, el mínimo, el nodo y el segundo máximo. Aquí en la densidad de probabilidad pues tenemos 0, tenemos A, tenemos 0, tenemos A, máximo, nodo, máximo, nodo y máximo. Bien, vamos a dibujar la función de onda y su 3. La fis u 3 es solo cambiar la n por 3. La fis u 3 de x es la constante de normalización raíz de 2 partido de A por el seno de 3 pi x partido de A. Bien, y ahora vamos a ir sustituyendo la x por diferentes valores para localizar los máximos y los mínimos. Por ejemplo, si la cambiamos por 0, es evidente que el seno de 0 es 0, por tanto, tenemos, la función se anula ahí, en 0. Y en A también. En A cambiamos la x por A, A con A se va, seno de 3 pi, seno de 3 pi también es 0. Bueno, podemos dibujar aquí la función seno para guiarnos por ella, que quizá nos ayude. La función seno parte de 0. Y tenemos, bueno, la función seno es 0 en 0. Vale 1 en pi medios, 1 en pi medios, vale 0 en pi, vale menos 1 en 3 pi medios, vale 0 en 2 pi, vale 1 en 5 pi medios, 5 pi medios, que esto es con 5 pi, y vale 0 en 3 pi, en 3 pi vale 0. O sea, vale 0 en 0, en 0,5 pi vale 1, en 1 pi vale 0, en 1,5 pi vale menos 1, en 2 pi vale 0, en 2,5 pi vale 1, y en 3 pi vale 0. De momento ya localizamos, los valores son de 0, que son los extremos, que son en 0 y en A. En 0 y en A vale 0, seno de 0 es 0, y seno de 3 pi es 0, que son los valores 0 y A. Si cambiamos aquí la X por 0, seno de 0 es 0, y si la cambiamos por A, es 3 pi. Ahí se anula la función de onda. Y ahora vamos a ir viendo los demás valores. Por ejemplo, vamos a dar valor, vamos a dar a la X, por ejemplo, valor pi sextos. Vamos a hacer X igual a pi sextos. ¿Qué ocurre si hacemos X igual a pi sextos? Bueno, pues, si cambiamos X por pi, perdón, por A sextos. Vamos a cambiar la X por A sextos. Pi sextos no, A sextos. Es decir, un sexto de la caja. Es fácil de entender por qué lo cambio por A sextos. Si nos fijamos en la función de onda, está dividida en 6 intervalos. es decir, si consideramos máximos, mínimos y no dos, se divide en 6 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, ¿este punto qué será? Este punto, lógicamente, es A sextos. A sextos. Es fácil. Y, por ejemplo, ¿este punto qué sería? Dos veces A sextos, A tercios. Desde este punto de vista, se puede sacar sin problema la posición de los diferentes máximos, mínimos y no dos, A tercios. Es A sextos más otro A sextos A tercios. Aquí, por ejemplo, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos A sextos por 3 A medios. Es el centro de la caja. Se ve sin problema que es el centro de la caja. A medios. Por ejemplo, aquí, ¿qué tendríamos? A sextos por 1, 2, 3, 4 A sextos por 4. 4 A sextos. 4 A sextos, que sería 2 A tercios. Aquí tendríamos un 2 A tercios. Y aquí tendríamos el A sextos por 5. A sextos por 5. 5 A sextos. 5 A sextos. 5 A sextos. Y aquí A. Podemos ir comprobando qué ocurre, por ejemplo, cuando vamos sustituyendo la función de onda la X por A sextos. Pues la Fis u 3, cuando la X sea A sextos, A sextos, A con A se va. 3 pi entre 6 es pi medios. Seno de pi medios es 1. Me queda raíz de 2 partido de A. Tengo un máximo. Me sale raíz de 2 partido de A que va a ser un máximo. Cuando el seno sea 1 obtenemos un máximo. Aquí tenemos el raíz de 2 partido de A. El máximo. En A sextos. Si hacemos, por ejemplo, X igual a A tercios, A con A se va. El 3 con el 3 se va y queda seno de pi. Seno de pi es 0. Por tanto, la Fis u 3 vale 0. Tengo un nodo. Fis u 3, 0. Tengo un nodo. Si hago X igual a A medios, pues la Fis u 3 valdrá A medios. A con A se va y me queda 3 pi medios. 3 pi medios es menos 1. Por tanto, me sale la constante de normalización negativa. Menos raíz de 2 partido de A. Tenemos un mínimo. Después, en la densidad de probabilidad los puntos son los mismos, pero los mínimos se convierten en máximos. Es decir, aquí tenemos A sextos, aquí tenemos A tercios, el nodo, y aquí, en vez de mínimo, tengo máximo en A medios y después lo mismo en 3 A medios, vaya, 2 A tercios, 2 A tercios y 5 A sextos. Exactamente igual, pero todo como máximos. Y así podemos continuar. Creo que lo puedo dejar ya, ya se entiende cómo funciona. Cuando la X valga 2 A tercios, tenemos una función, Fis u 3, que va a tomar un valor en 2 A tercios. Sustituimos la X por 2 A tercios y queda 2 pi. El 2 pi vale 0 su seno, por tanto queda 0, es un nodo. Y después podemos comprobarlo, dejo para que lo compruebes, que en 5 A sextos, la Fis u 3 va a valer 1, o sea, el seno va a valer 1 y por tanto la Fis vale raíz de 2 partido de A, que es el último máximo. Bien, los nodos de nuestra función de onda. Todos los máximos caen en 2 partido de A en la densidad de probabilidad, porque es el cuadrado de la función de onda. Mientras que los máximos nos caen en raíz de 2 partido de A en la función de onda y el mínimo nos cae en menos raíz de 2 partido de A. En menos raíz de 2 partido de A. Muy bien, y ahora vamos a pasar a un apartado más del ejercicio en el que nos dice la probabilidad de encontrar la partícula entre A sextos y A medios es un tercio en el estado N3. Justifica este resultado a partir de los dibujos del apartado anterior. Vamos a volver a dibujar la densidad de probabilidad y lo que nos está diciendo el problema es que la probabilidad entre A sextos y A tercios si recordamos aquí teníamos A sextos y aquí tenemos A tercios A tercios antes lo comentamos la probabilidad dice que vale ah perdón bueno, es la que nos pregunta probabilidad entre A sextos y A tercios y nos da entre A sextos y A medios A medios lo tenemos aquí en el centro de la caja por tanto la probabilidad es es un tercio entre A sextos y A medios es decir aquí tenemos una probabilidad de un tercio y nos pregunta la probabilidad entre A sextos y A tercios lógicamente va a ser la mitad dada la simetría de la función de onda vemos que vemos que vemos que cada A sextos que tomemos de la caja por ejemplo el primer A sextos la probabilidad tiene la densidad de probabilidad tiene esta forma y el área que encierra debajo es la misma que entre A sextos y A tercios eso hace que la probabilidad entre 0 A sextos sea la misma que entre A sextos y A tercios y es a su vez la misma que entre A tercios y A medios porque la curva de densidad de probabilidad es igual encierra el mismo área bajo la misma por ejemplo aquí tenemos aquí tenemos un 2 A tercios 2 A tercios pues la probabilidad entre A medios y 2 A tercios la misma también y aquí teníamos el segundo máximo que vale 5 A sextos 5 A sextos y aquí tenemos A las probabilidades son iguales en todos estos tramos la probabilidad aquí es la sexta parte de la probabilidad en toda la caja que es 1 por tanto probabilidad entre 5 A sextos y A un sexto aquí también tenemos la misma probabilidad un sexto aquí tenemos también la misma probabilidad aquí también un sexto aquí también un sexto aquí también un sexto por tanto Por ejemplo, entre a sextos y a medios, cogemos dos medios máximos, por lo tanto, la probabilidad valdrá un sexto por dos, y un sexto por dos es un tercio, es lo que nos da el problema. ¿Y cuánto valdrá que probabilidad tendremos entre a sextos y a tercios? Pues un sexto, es la sexta parte. Cada sexto de la caja tiene de probabilidad un sexto. Un sexto más 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 un sexto será uno. De esta forma, sin hacer cálculos, podemos saber la probabilidad en cualquier intervalo de la caja que sea múltiplo de un sexto. En un sexto de la caja, o sea, en a sextos de la caja, probabilidad un sexto. Si tomamos una onda, pues será un sexto por dos, es decir, un tercio de probabilidad, y así sucesivamente. Bueno, vamos a pasar al último apartado. En el último apartado nos manda calcular la frecuencia del fotón que absorbe la partícula cuando pasa de su estado fundamental al estado N3. Vamos a dibujar los niveles de energía de la partícula en una caja. Los niveles de energía vienen dados por el número cuántico N. Para N1 tenemos el primer nivel de energía, el nivel fundamental. En N2 tenemos un segundo nivel energético. Para N3 tenemos otro nivel de energía. Para N4 tenemos otro nivel de energía, y así sucesivamente. Nos interesa la transición entre el nivel 1 y el nivel 3. El paso del nivel fundamental al primer nivel excitado, o sea, que vamos a hacer una transición de la partícula desde el nivel 1 hasta el nivel 3. Y nos interesa saber qué energía debe tener el fotón que debemos utilizar. Es decir, la radiación electromagnética que vamos a emplear tiene que tener una energía que sea suficiente para hacer esa promoción del nivel 1 al nivel 3. Hay una diferencia de energía entre ambos niveles, que vamos a llamar delta E, que va a ser la diferencia entre el nivel superior, SU3, y el nivel inferior, SU1. Esta diferencia de energía la podemos obtener a partir de la fórmula de la partícula en una caja. La partícula en una caja es su energía. La energía depende del número cuántico N para la partícula en una caja, y es N2H2, N2H2, partido de 8MA2, donde N es el número cuántico, H es la constante de Planck, M es la masa de la partícula, y A es la longitud de la caja. Si sustituimos la N2H2, tenemos 9H2, partido de 8MA2. Si sustituimos la N1, tenemos H2, partido de 8MA2. Si sacamos factor común a la constante de Planck y al 8MA2, nos va a quedar una diferencia que va a ser 3 al cuadrado, que es 9, es decir, el N del primer nivel al cuadrado menos el N del segundo, que es 1 al cuadrado, que es 1. Y, por tanto, aquí sustituyendo valores, tendríamos la diferencia de energía. Esa diferencia de energía tiene que ser aportada por la radiación electromagnética, es decir, por ese fotón que choca contra la partícula. Y ese fotón que energía posee, posee HNU. La relación de Planck, o ley fundamental de la espectroscopía, nos va a permitir obtener la frecuencia de nuestro fotón. La frecuencia del fotón es simplemente la diferencia de energía entre ambos niveles, partido de la constante de Planck. Si dividimos la diferencia de energía calculada anteriormente entre la constante de Planck, el H2 nos queda en H, 8MA2 por 8. Tan solo quedará sustituir en esta ecuación los valores para obtener ya la frecuencia de nuestra radiación electromagnética que permitirá esa transición entre 1 y 3. La constante de Planck nos la da arriba, 6,62, 6, por 10 elevado a menos 34. La unidad son julios por segundo. 8, la masa de la partícula parece que se trata de, bueno, es 2 por 10 a la menos 28 kilos. Me parece que se trataría de un protón o neutrón, o, bueno, aproximadamente, no un electrón, que es a la menos 31, y por la longitud de la caja que son 10 elevado a menos 8 metros, elevado al cuadrado. Y de aquí obtenemos la frecuencia de nuestro fotón que sale, bueno, creo que no tengo la operación hecha. Vaya, por Dios, me parece que es del orden aproximadamente de 10 elevado a 10. La unidad, si simplificamos unidades, veremos que son segundos a la menos 1 o hercios, segundos a la menos 1 o hercios. Y de esta forma obtenemos la radiación, la frecuencia de la radiación electromagnética que permite esa transición. Siempre la energía del fotón incidente sobre la partícula tiene que ser igual a la diferencia de energía entre ambos niveles para que la transición sea posible.